¡Suscríbete al canal! Bueno, les voy a platicar o les voy a documentar aquí como vamos a cambiar un diferencial delantero y hacer 4x4 una Comanche que tenemos ahí guardada para las próximas rutas. Y recuerden que tenemos la Navidad Silvestre el 19 de Diciembre y próximamente la última ruta del año Silvestre. Ahí para que lo esperen. Y todas las bases van a estar en la página. ¡Saludos! Ahí llegamos por los fierros. Y en el otro está quitado el diferencial. Entonces andamos en la pinche valentinota. hemos llegado con los diferencialones que le vamos a poner a la pinche periférica a la periférica a ver si es cierto bueno raza esta es la comanchona que nos vamos a aventar le vamos a cambiar los diferenciales bueno el diferencial de adelante y le vamos a cambiar la transmisión la vamos a hacer 4x4 aquí ya tenemos todo este es el mismo diferencial es un 30 adelante dan a 30 y la transmisión 4x4 a ver que rollo si tiene las fotos tu delante de esta va porque no la vamos a poner así altota van a decir que nosotros no la modificamos como ves tu tu que opinas ya quieres que este de un día para otro pero no mames wey mira te chingo de rebabías o que que es quítese la peri que es wey es rebaba si no gracias mamón no ya se deshizo todo es el pinche chapopote que tenía bueno es todo por el día de hoy la otra semana que pedo la otra semana Proceso de lavación Listo A diferencial quitado Comanche Ya quedo No le faltaron una lavadota Es el mismo diferencial Pero traía fallas ese Por eso le vamos a poner Este perrón Este no trae paso No trae ingranes No trae flechas Trae una flecha nada más Que esta madreada La cruzeta Y este ya las trae bien Esta un poco sucio Pero ya Esta mejor Que bubles La Llorona Un poco de body Redliner Puta madre Que entra en la cara El body perrón Así se llama Así se llama esa madre We Échale El machine Sí, échale a todo Acabo vamos a quitar los discos No me acuerdo Otro día más Arrasa Aquí pegándole a la Comanche del peri Mi compadre Ya está desesperado El wey Porque salga Pero pues apenas Llevamos como una semana Con ella Que la trajimos Ahí está Ya está todo puesto Ya está el diferencial puesto Nada más Vamos a A ponerle ahí los tornillos Bien A ponerle las Las llantas Y ver Que falle Para seguirla arreglando Pero aquí andamos Nos acabamos de despertar Andamos un poquillo Ojerosos Pero bueno Ahí estamos Ahorita Les muestro Cómo Cómo Este Quedó La Comanche Cómo se ve Ya arreglada Y Nada Saludos Bueno Raza Pues un día más concluido Del cambio de diferenciales A la Comanche Y pues lo que hicimos hoy Fue cambiar las masas Cambiar las flechas Y pues nada más Me faltan las balatas Cambiar las balatas Poner calipers Disco Pero ya la llevamos de gane Ya para Que El miércoles Estamos al lunes Y el miércoles Se tiene que ir a pintar Esta Comanchona Y acá lo mismo Pero Acá me falta Una cruceta Y las balatas Nuevas Y poner todo Pero ya eso es lo de menos Los Trackbar Y todo eso Saludos Pues Raza Y del después Y del después La vamos a mandar pintar Este Y ya cuando esté terminada bien Pues ahí ustedes Ya checan Cómo estuvo El dato Y pues nada Suscríbanse al canal Denle like a la página Al video Si les gustó Comenten Este No habíamos subido videos Porque anduvimos trabajando Haciendo otras cosas Pero ya regresamos Otra vez Y Este fin de semana Es lo de la navidad silvestre Ahí para que estén atentos Al video también Ahora le puedo arrasar Aquí finalizo el video Y esperen la segunda parte Saludos